Así es, mire, esta semana el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, el licenciado Ángel Canó, su amigo. Sí, el doctor Ángel Canó, usted le dice licenciado, pero yo soy un doctor. Bueno, yo le digo el profesor, eso es por un asunto. Pero el doctor Ángel Canó, como dice el colega Ramón, estuvo de visita en el viejo continente, en Europa, principalmente en España y en Alemania. Andaba con una comisión de la institución que dirige, promoviendo las energías renovables, principalmente en España, donde fue a visitar algunas plantas de generación de energía eléctrica. Entonces, el doctor Canó, pues bueno, aprovechó esta visita para reunirse con diversos sectores, tanto en España, que fueron convocados por la embajada, esa que dirige el buen abogado Rodríguez Huerta. ¿Así mismo es? Sí. Rodríguez, Olivos Rodríguez Huerta. Olivos Rodríguez Huerta. Sí, ahí está. Con parte de la comisión que le acompañó y de las personas, de los empresarios españoles, que participaron en un encuentro que fue encabezado por el licenciado, por el doctor Ángel Canó. Allí, pues bueno, se habló del tema del cambio climático, del compromiso que hay, o los compromisos que asumieron tanto todos los presidentes a nivel mundial, en aquella reunión que se llevó en Francia, el COP21, donde se firmó un acuerdo para que cada país asumiera la responsabilidad de tratar de disminuir lo más que se pueda el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero, eso que dañan la atmósfera. Allí también recordó en ese encuentro el profesor Canó, que República Dominicana, o más bien dio a conocer, es uno de los países que mayores facilidades en el continente presenta para que empresarios vengan a invertir principalmente en la energía fotovoltaica como en la eólica. Así que saludamos esta gran visita que realizó el doctor Canó principalmente a Alemania y a España para presentarle a empresarios de esos países las facilidades que otorga el gobierno dominicano, que otorga el gobierno del presidente Danilo Medina, para que esa gente que tiene mucho dinero en bancos extranjeros, pues caramba, vengan y lo inviertan en la República Dominicana en un tema tan importante como es la energía renovable. Qué bueno, Danilo, porque el mundo promueve y llama a esto, a la inversión en energía renovable, a aprovechar al máximo esa energía que nos regala cada día el sol. Esa energía que nos regala en cada momento, mañana, tarde y noche, los vientos, la energía eólica y este país, una gran isla, la isla de la española, tiene todas esas condiciones. Somos parte del Caribe. El Caribe es la zona del mundo por estar prácticamente muy cercana al centro, al centro del globo terráqueo donde el sol permanece más tiempo fuera. La parte norte del globo terráqueo, pues tiene ciertas debilidades en cuanto al sol se refiere y también el sur, los polos, como llaman los extremos del globo terráqueo. Nosotros estamos prácticamente muy cercanos al meridiano de Kremlin, que es el centro del globo terráqueo y eso nos da la oportunidad de disfrutar de un clima envidiable. Los europeos, los estadounidenses y, ¿por qué no decirlo?, los canadienses envidian este clima envidiable que tiene la República Dominicana y que debe ser aprovechado al máximo. La inversión que se ha hecho en los últimos años en la República Dominicana en energía renovable, si no es la mayor, es una de las más importantes de todo el área, donde hemos sustituido una inmensa cantidad de megawatts de energía generado con combustibles fósiles por energía producida, capturada a través de la celda fotovoltaica, a través de los vientos. Y hay más. Hay más todavía, porque el próximo año y lo que resta del presente año 2019, hay una serie de proyectos en carpeta que se pondrán en operación para llevar a lo que se ha deseado en el proceso de diversificación de la matriz de generación eléctrica de la República Dominicana. Que un 25%, Danilo, provenga, se obtenga un 25% de la energía que se requiere para el aparato productivo dominicano. Ese 25% provenga de energía renovable. Así es. Un 25% es lo que aspiramos en lo inmediato. Pero no quiere decir que nos vamos a quedar ahí, sino que se seguirá buscando otra fuente de energía renovable. Y eso, y eso sin contar con la inmensa cantidad de micros y pequeñas centrales hidroeléctricas que cada mes, cada dos o tres meses inaugura la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, la UER. La UER. Así es que el país va por un buen camino en materia de generación eléctrica, que es la materia prima, fundamental para el aparato productivo dominicano. Pero imagínense, ¿qué será de la hotelería que existe en el país sin energía eléctrica? De la zona franca. De los hogares nuestros, ¿qué será sin energía eléctrica? Interpolemos y vámonos siete años atrás, en el año 2012. No tan atrás, en el año 2012. Las interrupciones eléctricas aquí en el país eran muy constantes. Existía cierta incertidumbre porque el Estado no había promovido, con la celeridad que lo ha hecho la presente gestión, las presentes gestiones del presidente Danilo Medina, la inversión en generación eléctrica. Así es. Ahí está, para muestra. Eso quedó en la historia, eso de los apagones. Y más ahora, deja que Punta Catalina empiece a inyectar. Ahí voy, ahí voy. Los seiscientos y pico de megas. Oye, esa combinación perfecta, Danilo, de renovable con energía ya convencional, esos setecientos, veinte megavatios que va a generar Punta Catalina, de los cuales seiscientos y pico, como dice Danilo, estarán ya en este año seguro en línea, más lo que está promoviendo la Comisión Nacional de Energía, que entran en línea en lo que resta de año, sin duda alguna, señores, es un alivio. Mire, disculpe que le interrumpa. Ahí en ese encuentro que estuvo en España principalmente el doctor Ángel Canón con diversos empresarios españoles, ahí él dijo que ya en lo que va de año hay catorce empresas que han solicitado la implementación de diversos proyectos, tanto en la energía fotovoltaica como en la eólica, que suman unos cuantos, ¿ustedes saben cuantos? Unos mil megawatts, suman lo que han solicitado esas catorce empresas. ¿Pero sabe por qué se da eso? Por el clima de negocio favorable que existe en la República Dominicana para esas empresas. Usted, señor empresario dominicano, como lo han hecho otros... Se están dejando coger delante de los extranjeros, Dios mío. Exactamente, exactamente. Pero por lo menos, grandes empresas y voy a darle el crédito, aunque no sean anunciantes nuestros, como el Banco Popular de la República Dominicana, ARS Humano, el aeropuerto Cibao, su aeropuerto. Carrefour. Carrefour han invertido en energías renovables, en energías fotovoltaicas, que están aprovechando su techo para convertirlo en una planta de generación eléctrica. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Otras empresas, y voy a mencionar nombres como el Grupo Lama, propietario de este canal, el Grupo Ramos, todas esas empresas que lo usen. ¿Por qué? Porque, indudablemente, van a economizar una cantidad significativa de recursos económicos. ¿Por qué? Porque van a tener una fuente de generación eléctrica que nada más tiene una inversión inicial. A partir de ahí ya no envía factura. Si usted logra reducir un 30, un 25% de empresas que consumen mucha energía eléctrica de su factura, significa una cantidad importante de dinero, Danilo. Entonces, vamos a esperar que los techos de las grandes empresas de la República Dominicana, de los grandes hoteles, sean captura de energía fotovoltaica. Que se utilicen para eso, que están ahí. Muchísima gente tiene unos techos tanto en sus casas y en edificios y no lo utilizan para nada. Están ahí y lo pueden aprovechar para instalar un sistema fotovoltaico. Y eso le genera cuando viene a haber hasta un excedente que usted la puede vender. Claro. A la distribuidora usted le puede vender el excedente que produce. Yo conozco un amigo que puso un sistema fotovoltaico en su casa. Y le está yendo bien. Y le está yendo muy bien porque él está vendiendo energía. Todo el sistema que él instaló le produce energía. O sea, la que él produce, la que le produce ese sistema, abastece todo lo que hay en la casa y mejor le sobra. Y esa que está sobrando, él se la está vendiendo a una de las tres distribuidoras. Así mismo, así mismo va a esperar. Está capturando un dinerito muy importante. Claro, claro. Yo conozco otro amigo mío, que hace tiempo que hace eso. Incluso en su casa veraniega y en su casa de aquí, de la ciudad. Y él en vez de pagar energía eléctrica, le envían un chequecito todos los meses. Todos los meses le envían un chequecito de una empresa de distribuidoras de energía eléctrica. La mayor prácticamente es de Sur. De Sur le envía todos los meses el chequecito a ese amigo. Vamos a la pausa comercial, Danilo, y regresamos en breve con más de Al Punto. Así es.